Vestigios de un cacerío de más de 1.500 años de antigüedad, cuyos elementos tienen semejanza con el estilo clásico teotihuacano, se hallaron en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Estos hallazgos se descubrieron paralelo al trabajo que arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia llevan a cabo en un espacio de aproximadamente una hectárea perteneciente a la segunda sección del bosque de Chapultepec. Dicha área alojaba entierros, material cerámico y vestigios de antiguas estructuras habitacionales, ahora registradas y protegidas por el INAH. Las labores de salvamento iniciaron a mediados de enero, con el fin de supervisar áreas en las que la Comisión Nacional del Agua introduciría nuevos sistemas de riego automatizado y garantizar la debida investigación y protección de los objetos culturales que pudiesen encontrarse. Los arqueólogos resaltaron que pese a la antigüedad de los objetos y al hecho de que algunos se localizaban a menos de 30 centímetros de la superficie, en su mayoría tienen buenas condiciones de conservación. Esto se debe en parte a que la zona no registra grandes cambios a lo largo del tiempo. Una vez que concluyen los trabajos de salvamento, el área volverá a ser cubierta de cara a futuros proyectos de investigación y en pro de su conservación. Notimex.